RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Siete de la mañana, cincuenta minutos, hombre, les contábamos que soldados del Alfonso Manosalva Flores, que se dirigían de Quibdó hacia el 20, pues sufrieron un accidente, dice el comunicado del ejército, dice que en relación con los hechos ocurridos en la mañana de hoy, el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán se permite informar a la opinión pública que un vehículo tipo camión de la compañía Meteoro, número 13 de la 15ª Brigada del ejército, que adelantaba operaciones de seguridad y defensa en la vía que de Quibdó conduce a Medellín, sufrió un accidente en el sector conocido como el 20, luego de presentarse el desprendimiento de una parte de la carretera. Como resultado de este desafortunado suceso, perdió la vida el señor Cabo II Francisco Alberto Hoyos Luna, cuando era trasladado hasta el Centro de Salud del Corregimiento de Tutunengo. De la misma manera, en los hechos también resultaron con conclusiones leves, tres soldados profesionales, los cuales fueron trasladados a un centro asistencial en Quibdó, donde reciben atención médica para ser dados de alta en las próximas horas. El comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, la mente es infortunado de hecho y pone a disposición toda la colaboración necesaria para determinar las causas de modo, tiempo y lugar en la que ocurrieron los hechos. Finalmente, este comando lamenta lo sucedido y expresa un respetuoso saludo, de condolencia a los familiares y amigos del suboficial fallecido, elevando plegarias al Todopoderoso por su descanso eterno. Por ese lado, pues... Sí, señor, hay que precisar, Rafa, pues que el comunicado no es de hoy, es del día lunes. Sí, claro. Que fue el día que ocurrió el accidente, señor. También se habla de deslizamiento en el lugar. Vamos a tratar de mostrar alguna fotografía, después que usted lea el boletín de lo que tiene que ver con... el boletín oficial del Hospital San Francisco de Asís, donde da a conocer las personas que ingresaron a este centro de salud, a este puesto de salud, y que habrían resultado, pues, con algunas contusiones. En el momento del ingreso, pues, estábamos presentes, habrían ingresado siete, relaciona el boletín seis personas, pero tenemos entendido, igual lo que hablábamos con los médicos, pues que a todos no les iban a dar ingresos, no revestían, pues, de algún tipo de situación que tuviera que darles ingreso al hospital ese San Francisco de Asís. Precisamente la información de la 9S, del Hospital Departamental San Francisco de Asís de Quindó, informa que sobre las 10 y 30 de la mañana fueron recibidos en el servicio de urgencia de este centro asistencial siete miembros del batallón Alfonso Manosalba Flores, del Ejército Nacional, quienes resultaron lesionados en un accidente de tránsito que se presentó en la vía que conduce de Quindó a Medellín sobre las 8.30 de la mañana, cuando se dirigían de Quindó al 20. Una vez activado el Comité de Emergencia del San Francisco de Asís, se logró atender con prontitud y eficiencia a los siguientes pacientes. José Julián Robles González, de 35 años de edad, que presenta hematomas en cabeza y politraumatismo. Haider Alessander Gutiérrez Isaza, de 29 años, presenta herida en cuero cabelludo. Josué López Márquez, de 27 años de edad, que presenta trauma en toras, fue dado de alta. Johnny Alessander Gallego Manco, de 25 años, presenta trauma de abdomen cerrado y en miembro inferior. Edwin Triviño Buritica, de 28 años, presenta politraumatismo. Y el último es Manuel Steven Palacio de Romanas, de 22 años. Ah, y también está Emil Urmano Madisol, de 24, que fueron enviados a sanidad del ejército porque sus lesiones eran leves y podrían ser tratadas por su primer nivel. Esas son las personas, pues, o los soldados del batallón Manos Alba Flores que sufrieron ese accidente el día lunes a las 8.30 de la mañana en la vía que conduce de Quindó a el 20. Ahí sufrieron, o de Quindó a Medellín, pues, en el sector del 20, por el desprendimiento, según lo manifestado, el desprendimiento de la carretera. O sea, se fue un pedazo de la vía. Sí, señor. Eso es lo que dice el boletín. Rafa habla de desprendimiento, pero pudimos tener acceso a algunas fotografías del sitio exactamente donde cae el camión. Sí, señor. Y nos muestra, Rafa, que hay... Primero, que hay señalización. Segundo, que habría demarcación también, que habría algunas cintas. Eso nos muestra algunas fotografías que tenemos allí. Si Álvaro nos regala las fotos, por favor. Mire, inicialmente allí... O sea, que ahí donde está eso es que hay una señal bici. Uno a uno, cuando dicen de uno a uno, es porque la carretera es estrecha. Sí, señor. Eso quiere decir que debe pasar un solo vehículo. La primera información que tuvimos, Rafa, es que el camión se habría orillado mucho para darle paso a otro. Entonces... Cuando se habla de desprendimiento, miren la foto allí. Sí, claro. La vía, no sé, parece que se orilló mucho y se fue a rodar. Hay que recordarle a la gente, Pedro, que muchas veces usted ve ese monte que usted ve ahí, la gente cree que ese monte es firme. Ese monte ya es falso, para que la gente lo tenga en precaución. A ese sitio no puede usted orillarse. Si se orilla, se le va el carro al hueco. Porque eso ya es... Eso ya... Lo que pasa es que el monte tapa el abismo como tal. Usted tiene que ver cómo reversa, cómo hace, con mucho cuidado, para poderle dar paso a otro vehículo. Si es un bus, un camión o un carro pequeño y la vía es muy estrecha. Hay que tener mucho cuidado en eso. Sí, señor. Entonces, ahí habría que... Pues la investigación arrojará porque mucha gente me estaba diciendo que habría habido derrumbe en el sitio. Derrumbe no. Derrumbe no hubo. Ahora, es un camión. Un camión de esos grandes, como ustedes lo pueden observar en la foto, sí, Álvaro, ese camión que está allá es un camión bastante grande. Entonces, también se orilló demasiado y pasó lo que tenía que pasar, pero... Sí, señor. Queríamos mostrarles estas fotos porque habría mucha confusión y entonces nos hicieron llegar esta fotografía donde muestra que no hubo derrumbe como tal. Dicen que para darle paso en un sitio donde dice que hay paso uno a uno. Claro. No sé si Álvaro alcanzó a bajar ahorita un video que nos hicieron llegar del batallón cuando ya los soldados están en el Hospital San Francisco de Asís. No sé si tuvo la oportunidad y se lo envié. Pero bueno, de todas maneras hay que tener mucho cuidado para que no se presenten estos hechos. Siete de la mañana, 58 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos. El consorcio Epic Kiddo informa que debido a los trabajos de optimización del alcantarillado de esta ciudad se estarán realizando intervenciones en diferentes vías del municipio de Kiddo lo que causará alteraciones en el tráfico vehicular. Hemos dado inicio a las obras en el barrio Los Rosales y se recomienda a las personas interesadas en llegar hasta las instalaciones del Hospital Ismael Roldán Valencia y sus alrededores que en su entrada principal se ha instalado un desvío tomar la ruta por el sector Los Lirios entrada por el Tambo del Jardín. Muy pronto en RTV Televisión regresan las imágenes del ayer para que tengas la oportunidad de conocer o volver a vivir aquellos momentos. Véanos en el canal 82 de STVNET Antiguo Cable Unión y el canal 96 de Cable Más. Imágenes del ayer porque recordar es vivir lo que el tiempo no ha logrado borrar en tantos años. perdón de timeline Innenstein créditos en los efectos ineros Excuse vamos, mi amorcito que te llora 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 que te vuelva que te llora que te llora Gracias por ver el video.